Iniciar grabación Bye Hi friends of youtube Boys and girls Welcome to this game Bienvenidos a este juego Amigos y amigas de youtube Me veis que estoy hablando un poco en ingles Es que tenemos un compañero que Que nos ha hablado en ingles En este juego que por cierto esta en ingles Pero ahora mismo El compañero no esta presente Así que ningún problema Es un muchacho joven y tal Y estamos con Tony por aquí Que me esta apuntando con el arma Este juego es Osiris Verdad Osiris New Dawn Y nada Me recuerda mucho al Space Engineers Puede ser Es parecido pero es diferente Esto es un survival ¿No? Es un juego de supervivencia Afirmativo Y nada Te puedes hacer tu base y tal Esta arma que llevo equipada Como veis Si dime Sales sin nada Apenas Y tienes que ponerte una patina en el casco Exacto Eso es lo que iba a decir Que lo ha comentado Tony Muy bien Empiezas con el casco roto Y tienes que usar un A ver Viene por aquí Esto Esta cinta Patch tape Se llama en inglés Patch tape Si espérate A ver En tabulador A ver Que lo lea correctamente Patch tape Si Como decía nuestro amigo Tony Patch tape Es que no No lo veía bien escrito Porque se veía pequeñito Bueno en el tabulador Como veis Tenemos todas las opciones Y nada Tenemos por aquí Water Agua Y demás herramientas Y magnesio Y titanio Y iron Que es acero Y gold Que es oro Cooper que no se lo que es Aluminium Aluminio El iron es hierro Vale Iron es hierro Bueno yo pensaba que era acero ¿No? Estiles no cero Estiles acero Cierto Yo y mi inglés cutre Bueno tenemos un minimapa también A la ¿A qué tecla era? A la 4 A la 4 Que yo lo he seleccionado A través de la ruleta Del ratón Si da igual Es verdad Es lo mismo Y bueno Y tenemos Yo tengo esta Esta pequeña Sonda Digamos Que puede hacer Funciones diferentes Esta sonda que veis aquí Que veis Pone follow Que es para que os siga Flank right Que no se bien Flank derecho O algo así Stay Flank left Flank izquierdo Y patrol and repair O sea Patrullar y reparar Que son las opciones Que le puedo dar A que haga Y bueno La sonda Digamos Es una sonda Ese aparato Afirmativo La sonda De nuestro amigo Nuestro amigo Tony La tenemos Por aquí Dentro Adentro La roca ¿Veis? Ahí dentro De la roca De la montaña Está la sonda Que se ha bugueado Se ha quedado Ahí dentro Y eso Es un juego De supervivencia Donde aparecen Bichos Que ahora de momento No habéis visto Ningún bicho Pero nosotros Hemos tenido que matar Tres o cuatro Sí Hemos tenido Problemas de dos Y nada Pues eso Tienes tu pistolita Que esa es la que no gasta munición Y luego tienes otra Que tiene Diecinueve cartuchos Creo que sí Que son diecinueve De munición Luego veis Esos son geysers Se puede también Hacer más munición En la forja Eso Pues sí Y podéis crear Bastantes cosas Como materiales Que vais encontrando Por el camino Vamos a hacer Una pequeña inspección ¿No? Tony A ver si encontramos Material Que vamos a hacer Una pequeña inspección A ver si encontramos Material Sí, sí, sí Hay que Hay que hablar Hay que hablar Para que lado vamos Voy a dejar Hacia los Esos Amarillos Vamos a ver Vale Voy para allá Y como vemos Estamos en el servidor público Porque ahí veis En la En los textos Que están escribiendo Que están en inglés También Y bueno Ahí vamos hacia los Esos No sé dónde está Tony Bueno Ahora vais a ver Como Como rompo una piedra Con el martillo este ¿Ves? Es iron Aluminium Si veis que se caen las rocas Le podéis dar al F Cuando estéis cerca Para conseguir A la F Para cogerlas Las rocas Los materiales Que pueden ser os útiles Vale Te han cuidado Con tu inventario De repente Que es Lleno en el todo Vale Creo que aún me queda espacio Vale Correcto Eso es una tormenta de arena ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Afirmativo Sí, sí Tormenta de arena Pero no veo a Tony De nuevo Estoy en la base Todavía Ah, de acuerdo Estoy aquí Todavía Bueno, pues voy a picar Un poco más Y Vuelve para acá Así que así vamos juntos Ahora Vale Ya voy para allá Iron Hemos conseguido acero Acero metal Perdón Siempre me confundo Mental Acuérdate que el acero Es la parte Es la parte No, pero el acero Es, digamos Refinado Claro Es con oxígeno Con eso Lo puedes Acerrar Acerrarlo A eso Uy, ¿qué es eso? No jodas Están caiendo Meteoritos Sí Huevos Esto me recuerda ¿Tú has visto la película Envy Mind? Es una película Muy vieja De ¿Cómo se llama? Bueno, aquí vemos Que estos son depósitos 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 Esto es la forja Creo Sí Sí, sí Y tenemos También Dentro de la colonia Tenemos Unas habitaciones Para dormir Oxígeno Vale El oxígeno Lo vendréis abajo Que pone 99% Aunque se ve muy Tenue Sí, pero se ve bien O sea, en verdad Parece que ya no caen más meteoritos Han caído unos pocos Y ya No, caen tres o cuatro Exactamente Bueno, pues como te cae Como nos caiga uno En la cabeza Sí, sí Se acabó la historia Pues matarnos Si hay O sea, así caen Ya, ya Y vemos que hay No sé si hay naves En el cielo O No sé qué es No sé qué es No sé qué es ¿Cómo se llama? Tío, esto, macho Hay una luna Y hay anillos de la luna O algo así Eso, dos anillos Eso es Pero es que Veo como dos trozos ahí volando Pero no sé qué son No sé qué son esos dos Airlock Bueno, y aquí vemos que hay un Excrement Collector Un collector de Excrementos De paso ahora estoy Parado Te has pillado un poco Mira, dale Al Al tabulador Sí, tabulador Mejor apaga La linterna antes ¿El qué? Apaga la linterna Apaga la linterna Ah, vale ¿Cómo era? La L Ah, vale Apagamos la linterna Ya está Ahí está Ahora Al tabulador 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 Skill web Abajo a la derecha Skill web Skill web Ok Vale ¿Y ahora qué hago? Eso Eso Lo que está viendo ahí Es tu árbol De De avances ¿No? Habilidades Tu árbol de Habilidades Si ves a la derecha Arriba Los puntos verdes Son los Los puntos de Decencia Adquired Adquired Adquirido Adquirido Eso es A la derecha Tienes Pues tecnología Vale Todo lo de tecnología Abajo En rojo Tienes lo de Al momento Y ahora tienes Vehículos Y demás Vale Vale Aún me faltan Algunas Por desbloquear Si no Está claro Claro Sí Joder Aunque te han faltado Algunas Sí Bueno Pero Sí Esto Poco a poco Ya Está Poco a poco Tienes lo de Tienes lo de Pues Pues si poco a poco Le doy a close ¿No? Bueno ahí veis mi nick Nebik86 Dentro del juego A ver si jugamos otra vez más Porque parece interesante Ya veremos si se vea o no Light out Item crafting Ah mira esto es para craftear objetos O no sé qué Eso es Sí Pero estos objetos Me hacen para craftear A menos que tengas Los Objetos que tienen que ser Pots O no Lo que si te hicieras Antes posible Sería munición para arma En la En la forja Pero con que lo hago Con que Primero hay que hacer Hierro O sea Acero Perdón No me lo digo Vale Le doy a F Open force Pero no me deja abrirlo Ahora sí Ahora sí A ver Ahora sí Ahora sí Ahí vas a ver ¿Qué vas a ver? Acero Steel Steel Vas a ver Steel Steel Y ese Steel lo puedes usar Para hacer las Los Assault Rifle Magazine Que se llaman Sí Assault Rifle Magazine Pero lo tengo que pulsar Y mantenerlo pulsado ¿No? O algo así Sí, sí, sí Mantengo pulsado Sí Dos 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 de Iron Dos de Aluminium Steel Vale Pero no me queda Luego ¿Dónde me queda? No tendrás Ah, no No sé Estás Ah, tengo que arrastrarlo ¿No? Sí, sí, sí Tienes que darle a inventory Y luego arrastrarlo De ahí a tu inventario Vale Sí, pero no Uno de magnesio Magnesio Creo que no tengo Ah, sí Tengo Iron Sería arrastrar Iron A Steel ¿No? O Steel A Iron No A ver Yo le doy a Steel Vale Y lo arrastro Sí No Es que Debe 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 De mirar Que son Todos los Los números En 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 verde Ah, vale No hay suficientes Minerales Me pone No Pero es que No sé si lo he hecho Antes Porque había Magnesio Y tal Iron Hay 11 Necesita Si lo has hecho A derecha arriba En el inventario Tienes que tener La La En el inventario Los Estos Tio Vale En Backpack ¿No? A la derecha Arriba Es que me sale Iron 11 Sí que lo he tenido Lo he tenido Pero no No sé si lo ha hecho O no lo ha hecho Steel 2 No Tenor Minerals Eso supuestamente Es que no los tengo Suficientes No Puede estar Diamond Bueno Pues es eso Tendré que aprender Un poco más Porque no sé Si lo he crafteado Bien o que No 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 Vamos a Ahora Cuidado Vale Ahora Quien está atacando Quien está atacando Que quiero que Que digo Que quiero que Estés pegado A mi Ahora Ah Vale Pero Espérate A ver Un momento Vale Como veis Podemos volar Un poquito Pero no veo a Tony Pero no veo a Tony Ahora sí Vamos a meter el cambio ¿Verdad? Vamos a meter el cambio ¿Verdad? Sí Vamos a meter el cambio ¿Verdad? Si puedes Sí, sí puedo Sigo recto Sigo recto Sigo recto No te vas a frenar Sigo recto Sigo recto 90% Espera 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 que me Me deja correr ¿Qué es eso? Tío Creo que Yo ardea Would you like To continue Me ha matado Me ha matado No sé Que era Pues ahora sí Un bicho gigante ¿No? Sí Vaya tela ¿He guardado? Sí, ¿no? Se ha quedado guardado ¿Verdad? Sí, sí, sí Se quedó Ah, sí Mira Ah, no Pero espérate No, hombre Te pico Mira Tú Sares en casa Sin nada Y tienes que A donde has muerto Sí, no Pero está Está estable Está estable O sea Lo que he reparado El casco Cuando lo tenía reparado Y todo eso Se ha quedado guardado Voy a partir Si o sea ¿Dónde está? Eh Creo que sé Dónde está Pero espérate Que quiero ver Unas cosas Aquí Quiero ver Creo que tengo Aquí Sí La habitación Lo que pasa Es que no me deja entrar Esto es como otra base ¿No? Sí Esto es otra base Bueno Ha estado bien Lo que pasa es que No sé Que me ha matado Ha sido como Un gusano gigante ¿No? Sí Eso es Sí Mucha gente Que si no guardas Pues se ha matado Pues ya lo he visto Ya lo he visto Que me ha matado Pero Cosa mala Ha sido exagerado ¿Dónde estás? Dime tus coordenadas Estoy Donde he empezado Donde he empezado Sí Lo que pasa es que Las coordenadas Arriba a la derecha ¿No? De Ad Bobby 592 metros Espérate 8M 15S De Ad Bobby Ah no Eso es el cuerpo muerto Ah 20,1 latitud Y 12,2 Longitud Estoy acercándome Por longitud 12 11,8 Vete Busca Busca Unos Rayos Amarillos Sí No Sí Hay aquí Amarillos Hay Geysers Amarillos Buah El cielo Esto está impresionante Sí Está muy chulo Está chulo Pues nada Os recomiendo el juego Y voy a dejarlo Un ratico Porque ya Mucho vicio Venga Un saludo Para toda la peña Eh Goodbye To everybody Thank you For watching And And I see you In the next video Pues eso Muchas gracias Thank you Very much To all the people And Goodbye Bye bye Ciao Gracias Tony No Buena cosa Tío 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 ¡Gracias!